Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Sur Bolívar Santa Rosa Líder, Líder en Desarrollo Comunidad de Santa Rosa, mi nombre es Lorena Torres, profesional universitaria de la Comisaría de Familia Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que vimos durante los días 10, 11 y 12 de febrero del presente año en el nuevo corregimiento denominado La Marisosa en donde estuvimos diferentes secretarías de la Administración Municipal la Secretaría de Interior y Asuntos Administrativos la Secretaría de Desarrollo Social, Planación, Promotoría en compañía del Hospital Manuel Quimpa Tarroyo Durante estos días estuvimos interactuando con los diferentes líderes y lideresas de la región frente a los diferentes programas que maneja cada secretaría entre los cuales se socializó la alerta 025 de trata de personas y violencia sexual de población migrante venezolana de igual manera se dio a conocer por parte de la Oficina de Asuntos Sociales los programas que vienen liderando en cuanto a discapacidad, niñez, entre otros el CISBEN para aquellas personas del corregimiento La Marisosa que no están adscritas aún al CISBEN o que quieren hacer un traslado para el municipio de Santa Rosa La Oficina de Desarrollo Social con su equipo dio a conocer las diferentes enfermedades transmitidas por vectores y lo relacionado en salud pública Asimismo el promotor de juntas interactuó con la comunidad de La Marisosa frente a las nuevas elecciones de juntas de acción comunal a desarrollarse en el mes de abril El Hospital Manuel Quimpa Tarroyo realizó una caracterización de toda la población frente a aquellas necesidades en salud que tiene Todo eso con el fin de realizar una nueva brigada a fin de poder brindar una mayor y mejor atención a toda la población De esta manera la administración municipal llega a aquellos corregimientos lejanos para poder atender a todas las personas de escasos recursos que no pueden asistir a la travesera municipal en busca de estas ayudas a nivel de salud y entre otras Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Sur Bolívar Santa Rosa Líder, líder en desarrollo